Nos encontramos en el condominio Camino Real en Guaynabo. Estamos aquí viendo una propiedad, un apartamento de dos habitaciones y un baño. Esta propiedad ubica en un piso 2, pero el acceso al condominio es por el piso 3, por una rampa, por lo tanto bajas un piso. Aquí a mi izquierda lo primero que tenemos es el área de Londres y su calentador. A mi derecha tenemos la cocina. Esta cocina, que los gabinetes están en relativo buen estado, tiene una puerta ahí al fondo que da hacia el balcón. Esa la vemos ya mismo cuando estemos por el otro lado. Saliendo de la cocina vamos al área de sala comedor, que sería esta que está aquí, sala comedor. Y el balcón. Esa puerta que está abierta ahí es la que dijimos que viene desde la cocina. Salimos aquí, estamos en el área del balcón. Balcón bastante cómodo, con rejas. Quiero que vean, el estacionamiento está ahí y la rampa de acceso entra por el tercer piso. Por lo tanto, bajo un piso. Salimos de aquí, entramos nuevamente a la propiedad. Y ahora vamos hacia los pasillos y las habitaciones. A mi derecha, una de las habitaciones, está bastante buena. Con su clóset. Salimos de aquí y vamos a la segunda habitación, que es el Mastern. Más grande, más cómodo. Ese es el hueco del aire acondicionado. Esta habitación tiene walk-in closet. Este walk-in closet es bastante grande. Y fíjese, en este walk-in closet se puede hacer un baño aquí. Porque la pared del baño, el baño está detrás de esa pared. Y el máster tendría su baño. Aquí estamos en el baño normal de la propiedad. Repito, estamos en el condominio Camino Real. Propiedad en venta, 99 mil dólares. Este walk-in closet, sube o baja un piso. Voy a subir para que vea los alrededores. Esta sería la entrada oficial, que tiene seguridad. El condominio tiene control de acceso. Esa luz que se ve allá abajo, que es la entrada del condominio. Allá estoy directamente en la avenida Jesús de Piñero. Y estos son los alrededores del condominio, que se encuentra en muy buen estado. Esta es una vista del apartamento. Sería ese segundo piso que está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!